bueno mi gente estamos aquí nuevamente nuevamente estamos aquí inventando ya vamos a hacer ya tengo este esta ramita de mandarina criolla ella le poder estas ramas aquí y vamos a este tronco este tronco el aceite tronco con tres brotes y esto se los vamos a dejar ahí pero le vamos a cortar las espinas y todas las espinas que las vamos a cortar ya nuestra tijerita está pidiendo una nueva estos protecitos que tiene aquí tiene uno aquí y dos acá se los vamos a dejar para ver si se van que vamos a hacer tenemos nuestro pedazo de sábila acabadito de cortar y vamos a picar esta sábila por la mitad y este pedazo lo vamos a usar para nuestro queje de mandarina y este otro pedazo que es más grande lo vamos a usar para nuestro árbol de tronco tenemos nuestros piecitos y la tierra y rápidamente vamos a poner nuestra cuchillita de podar de podarnos de inyectar y vamos a a pelarle aquí no lo vamos a sacar de cambio solamente le vamos a sacar la corteza le vamos a dar le vamos a dar el el tronquito la parte le vamos a abrir nuestra sábila por la mitad pero en esta dirección así que quede así y vamos a impregnar a vueltas redondas de sábila nuestro esqueje pero la misma vez le vamos a dejar le vamos a dejar la sábila ahí y la vamos a sembrar en el tiesto metida metida ahí en la sábila ok así que vamos a nuestro tiestito lo vamos a abrir vamos a abrir ya tienen nuestras tierritas vamos con las cuatro dedos vamos a hacer un hoyo bastante hondo y vamos a aplastar la tierra para que no se nos derrumbe ok y ahí vamos a meter nuestro esqueje de mandarina con con la sábila ok con tois sábila y ahora lo vamos a tapar vamos a hacer fuerza para que quede bien compacto ok y ahora estos ganchos los vamos a tirar para allá que nos están molestando aquí y vamos a ir recogiendo para ver como bregamos más cómodo ahora vamos a echarle más tierra más tierra más tierra vamos a echar bastante siempre apretando para que quede firme yo creo que hasta ahí está bien ahora lo que nos falta es humedecerlo bien húmedo y ponerle una bolsa para crearles la humedad que necesita hasta que germine puede ser que estos no se nos deshidraten y revivan o que se mueran y salgan nuevos brotes de alguna otra yema que tenga por ahí vamos a experimentar eso le vamos a dar esta a ver si no se nos deshidratan por encima de cada espina hay una yema latente siempre así que si no si no nos resultan estas que están ya prendidas pues por encima de cualquier otra espina que tuviera el va a brotar si no se nos muere así que para eso vamos a buscar agua vamos a buscar agua tenemos agua aquí y ahora vamos a usar este platito este platito lo vamos a poner aquí para vertirle agua y humedecer bien nuestros esquejes ok ahí tiene vamos a echarle vamos a echarle más agua bastante hasta que salga por debajo que la tierra se la va a absorber pero el exceso nos va a salir por debajo y no nos ha salido quiere decir que todavía le falta agua ahora sí cuando bota agua así quiere decir que ya toda la tierra adentro está húmeda lo vamos a dar un catito ahí y le vamos a poner nuestra funda plástica la funda lo ideal sería que fuera transparente para nosotros poder ver a través de ella cuando germine pero las que tenemos son cositas así que cositas se van aunque son bastante transparentes también le ponemos nuestra funda ahí y con los mismos handels de la funda pues los vamos a amarrar ok lo vamos a amarrar aquí así y vamos a amarrar y vamos a buscar que nos quede en la parte de arriba del tiesto para que esto quede levantado no quede sobre los esquejes ok vamos a presarlo ahí ok le hacemos un nudito para que no se nos abra y definitivamente que en la cámara no se va a notar que se ve para adentro pero si se ve totalmente los esquejes y las hojas y todo y así cuando le da el sol por el lado allá se ve más todavía ok así que ya tenemos nuestro primer esqueje de mandarina criolla sembrado y esto tiene que ir ahora al janchito allí a la sombra a la sombra ok y el calor del día genera humedad aquí dentro y esa humedad es suficiente para mantener la la tierra hidratada hasta que el esqueje no germine así que vamos con el otro proyecto que es el de toronja de toronja igualmente este es bien grande pero lo vamos a picar por aquí aquí ok y esto estos esquejes también se pueden se pueden usar para hacer otros esquejes como los de mandarinas pero quiero experimentar con esta parte que es más leñosa y más grande porque si me y me germina me va a dar un árbol ya duro y con una característica bonita porque tiene tres patas eso es lo que estoy buscando ok bajito así y por encima de esta otra yema vamos a darle por aquí las hojas todas se van todas todas inclusive las pequeñas nos tienen una una espinita aquí bien sabrosa que siempre es bueno cortársela para no clavarnos con ellas ok siempre donde donde vemos estos puntos que son donde estaban las espinas o donde estaban las hojas siempre hay encima siempre hay una yema también por esta parte del tronco donde se cortaron las ramas unas ramitas que tenía eso vuelve por encima de eso vuelve y le sale otra yema latente y así mismo podemos aliviar un poquito de limo que tiene ok y ya tenemos nuestro esqueje completamente bien cortadito y con nuestra cuchilla le vamos a hacer aquí un un anillado a vueltas redondas y así y así y ahí nos lo vamos a llevar así esto es para para inducirlo solamente estamos cortando la corteza la corteza no le estamos llevando el cambio el cambio se lo estamos dejando para que por el cambio en ella nos dé más raíz si si le jaspo entonces llega al al tronquito al hueso no quiero eso porque estoy experimentando ya tengo mi si prende y da ramas nuevas yo voy a tener ya un árbol duro firme que cuando me tenga buenas jaíces lo siembro en una maceta más grande y ya bajito así ya me da toronja quizás no sean las toronjas que él echa porque le echa una toronja grande quizás me la da más pequeña pero igualmente es fruto y ahora lo mismo ponemos nuestro pedazo de sábila y lo abrimos por la mitad hasta abajo y así que se vea así y aquí vamos a impregnar en puerto rico decimos embajar lo embajamos bien embarrado en la sábila ahí lo impregnamos que se nos vea bien bien así bien bien disgusting bien asqueroso y entonces podemos este como es largo lo voy a picar por la mitad y le voy a poner un pedazo por aquí y un pedazo por acá y así ahí ahí lo voy a dejar pero para eso para ese truco necesito ya tener la vieja heavy así que vamos a echarle vieja a nuestro fiestito ok se ve bien como vemos para que se acomode la tierra y compacte mira todo lo que bajó ahí con nuestra mano metemos los cuatro dedos y aplastamos para allá y aplastamos para acá y así hasta que la tierra se nos quede firme que no se nos llene el hoyo donde vamos a ponerle el esqueje de tierra y ahora ponemos nuestro esqueje con la sábila y por este otro lado también le metemos más sábila y ahí lo vamos a irla firmando bien bien firme porque este como es más pesado pues se puede caer y ahora lo terminamos de de llenar de llenar le ponemos de llenar bien y ahí le hacemos lo mismo volvemos otra vez la misma técnica este tiene que ser fuerte esto es una una rama que es bien pesada ok y ahora ahora sacamos este tiesto de aquí para el piso y en esta agua en esta agua se la vamos a echar aquí vamos a echar ahí y vamos a buscar más agua hasta hidratar toda la tierra y la volvemos a compactar ya tenemos aquí más agua ok ahí ahora dejamos que absorba dejamos que absorba bien y le ponemos la funda plástica le ponemos nuestra funda plástica ahora la compactamos de nuevo para que nos quede firme ok ya tenemos todo bien bien hecho esto hay que recoger como les dije anteriormente estos son brotes que son son brotes son brotes nuevos especialmente este esqueje que está aquí estaría perfecto para un buen esqueje o para hacer un injerto mira esta parte de aquí se le bota ok y esta parte de acá se cortaría aquí y teníamos tremendo esqueje para hacer lo mismo ves si no con nuestra navaja vamos aquí y sacamos una yema y la llevamos a otro árbol de toronja y podemos hacer injertos realmente este otro es que es para sembrar esta rama aunque usted no lo crea también eso es lo que estamos experimentando con este que sea igual y este también picamos y aquí picamos todas las hojas todas las hojas y dejaríamos ahí este se va dejaríamos esto como un esqueje acá lo mismo podemos picar aquí y aquí y tener otro esqueje grueso con dos ramas este no nos sirve porque ya nos queda muy al borde pero este que está grueso también nos serviría siempre y cuando le botemos la punta y ahí tenemos otro esqueje siempre le sacamos un poquito de corteza y le untamos sábila y metemos nuestro esqueje en cieja los humedecemos bien y le ponemos bolsa plástica y ya todo esto todos estos árboles todos estos esquejes de toronja ya son de árboles productivos que son las toronjas que enseñé en el video anterior que ya me bebí el juguito con el pimientito y los tostones y ahora volvemos a nuestro proyecto que es este y ahí le ponemos nuestra funda nuestra funda plástica nuestra funda plástica ahí así que quede que quede que cuando majemos aquí quede bien hermético que no le entre aire porque lo que sucede es que el agua que va a generar tiene que quedarse dentro si está suelto genera agua y se cae para abajo y aquí no esa misma agua que sigue creando humedad la humedad que él necesita para sustituir así que vamos a amarrarlo ahí lo amarramos ahí y ya está ok ahora lo subimos para lo acomodamos bien nuestro y ahí tenemos nuestro invernadero ya hecho ok ahí quedó luego de de un tiempo aproximado no voy a decir cuánto porque con los aguacates dije como en dos semanas y se tardaron un mes y medio casi los de mango prendieron rápido tengo unos que hice el video que prendieron en una semana los otros prendieron en dos semanas y aquí estamos usando esquejes que son bastante gruesos bastante leñosos aunque se ven bien 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 bonitos bien verdes están bien sanos los cogí de un renuevo bien bueno y ahora mismo yo todos estos esquejes todos a todos yo los cojo le hago lo de la raspadura le unto sábila a todos y así mismo mira todos juntitos todos los puedo meterle en otro tiesto y los prendo todos juntos y luego que los prendo todos juntos dejamos el tiesto y saco los esquejes los individualizo y entonces voy y lo siembro cada uno ya con sus raíces también puedo hacer eso ok así que esto lo vamos a hacer pero fuera de cámara pero ya sabe que no se botan porque son esquejes buenos son buenas toronjas aunque siempre tenemos que aclarar que cuando estamos haciendo este tipo de proyectos el árbol no va a dar el fruto como el árbol original porque es un árbol grande que da toronjas grandes y al traerlo a este tipo de ambiente lo estamos prácticamente boncificando a menos que después que prenda lo llevemos a un predio sin fronteras sin fronteras o sin tiesto porque los tiestos son limitantes de las raíces por eso es que los árboles se boncifican tú los pones en un tiesto y el tiesto limita el crecimiento de la raíz por lo tanto él se mantiene pequeño pero cualquier árbol por más grande que sea usted lo lleva a un tiesto y él se boncifica pero si lo saca de ese tiesto donde las raíces puedan esparcirse de nuevo va a tener otro monstruo otra vez y eso no es la práctica que estamos buscando lo que estamos buscando es tener árboles frutales que no tengamos que ir a la finca con una vara y a caerle a palo y a pedra porque no los cogemos bajititos tanto los aguacates como el mango y la toronja ahora ahora vamos a recuartos reguero y si te gustó este video nos da un like lo comparte te suscribes a mi canal de todo un poco con don Carlos y nosotros siempre seguiremos aquí practicando nuestras siembras esta vez en luna creciente no usamos la menguante esta vez luna creciente casi estamos en gilbosa gilbosa creciente estamos a tres días para la luna llena ok así que tenemos buena canalización de savia esperamos que esto se nos dé like comenta y comparte y suscríbete a mi canal gracias por ver yo te bendiga será hasta la próxima ocasión chaito chaito chaito